Hola, buenos días, hoy es el cumpleaños de Mariale, estoy aquí buscándole desayuno mientras ella termine unas cosas en el cuarto también para que, thank you very much también para que pueda tener su desayuno en cama como una princesa porque es su cumpleaños entonces vine y le compré una comida deliciosa y eso los voy a mostrar estos son unos sándwiches que son de jamón, huevos, queso y bacon si no me equivoco entonces se ven súper buenos pero por si acaso no quiere esta opción tan delicioso también le traje una opción saludable que es un croissant integral y un cambur entonces bueno, dejo que ya decidas este es el food cart, la feria que está en nuestro hotel que tiene la comida, en verdad esta tiene bastantes cosas pero, o sea, tiene cuatro establecimientos y los cuatro ahorita en el desayuno básicamente venden lo mismo este sí, panquecas, waffles, sándwiches y no sé, bueno, uno vende que sí, pizza, cosas así pues y en la parte de las opciones saludables de verdad no hay mucho que escoger hay como que unas manzanas picaditas, hay yogur, pero a Mariano no le gusta mucho el yogur este, están estos, bueno, esto tenéis yogur esta está en salada de fruta, pero la salada de fruta es como que melón con melón con otro tipo de melón y que sí, un poquito de manzana y bueno, aquí hay manzana, pero ya tenemos manzana en la habitación ok, estoy tratando de poner las cosas para llevar pero fíjense, pongo las cosas en este plato plástico ¿verdad? y están estos platos plásticos pero no tienen tapa todos estos son así ven entonces, intenté poner uno encima del otro y no encaja entonces no entiendo lo que se supone que se tiene que hacer aquí tienen unas cajas de cartón, a lo mejor simplemente paso todo para cajas de cartón y como que estas cajas para llevar bebidas total que lo que terminé haciendo fue metiéndolo en estas cajas, no sé si las ven en verdad no puedo ver mucho con el color del sol este, y bueno, ya estoy caminando para la habitación para estar muriendo de hambre porque de verdad me tardé bastante y miren que bonita la lista por aquí esta es como que una lagunita que tiene nuestro hotel y super, super bonito estamos aquí en la habitación ¡Hola! ¡Buenos días! si estaban, si estaban votando por si Mariale iba a comerse la comida healthy o la rica decidió comerse las dos ¡Chan chan! jajaja decía que iba a tener mucha hambre mmmm yum 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 diganle que feliz cumpleaños ¡FELIZ CUMBLEAÑO! ¡FELIZ CUMBLEAÑO! ¡FELIZ CUMBLEAÑO! ¡FELIZ CUMBLEAÑO! ¡FELIZ CUMBLEAÑO! ¡LA SOU REAC! U طAB Lean MOOD Bueno es que vas a venir a стрパ porque es mi mano Claro bebe creo que mi mano se fue al cumpleaños yo edito por ti mi bebé ¿Qué? Aja eso está un micro piano cielo debe ser por la poseción también estás como que super echada porque es este para alante estás afincando todo el peso en la muñeca mucha breve ¡Bien! ¡Ooh! Por fin Por fin por fin vamos ya al parque vamos al parque de agua 概ía y Gabértela que me dijo que estaba desayunando y que ¡Ay! yo voy a desayunar después volvo a la habitación Y después cuadramos, y yo sí, sí, ok O sea, no me quiero curar Pero yo como que, yo voy yendo Aunque capaz llegamos al mismo tiempo, porque ya obviamente tiene su carro Y nosotros estamos en el autobusito este No, debe llegar rápido Vamos a ver qué tanto tarda Ay, pero qué bustío, vamos ya al parque de agua Vamos a que ver Bueno, no sé, vamos a ver qué parque vamos Ay, qué bustío, está bello Es 21 de marzo Y miren, no está lloviendo No está lloviendo Baby, primera vez Esto es un milagro Venimos llegando Empieza el día de cumpleaños Empieza oficialmente el cumpleaños Ya me he estado llamando, me han dejado mensajes Todos ustedes me han dejado mensajes, gracias, gracias Y me han dejado mensajes en Facebook Mis amistades, me han llamado que soy mi familia Ha sido muy lindo Y ahora vamos al parque Estamos en el parque, está súper lleno Y María Gabriela sigue en su habitación Floja, floja Miren, como que no encontramos sillas Así que tuvieron que contratar como que esta cosita así Toda como un patio Un patio le llaman Polar patio Un patio polar Y supongo que es polar porque no pega el sol Pero miren, miren Cuando la tipa abrió esto y Gordillo y que Valió la pena contratar esto Valió la pena Mira, mete nuestra agua aquí, Gordillo Vale demasiado la pena O sea, te dan el agua Las cosas estas Un poco de toallas ilimitadas Bebidas ilimitadas El locker, el locker nada más cuesta como 5 dólares Tienes una sirviente Una sirviente, mano Vale, vale full la pena este patio O sea, me parece que sí Vamos a esperar que llegue María Gabriela Supuestamente están comprando las entradas Así que yo he de estar por llegar Pero ellos son más lentos Dios mío, lentitud Miren al gordito y echado Bello Fuimos los propios marginales Y empezamos a pegar gritos por todo el parque ¡Que yo se ve! ¡Más que es Gabriela! Aquí viene Aquí viene ¡Más que es Gabriela! Es Privo! ¡Más que es Gabriela! Y ya está, estamos en el momento en que la gente se va a hacer Y ya está, y ya está, y ya está Y ya está, y ya está 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 Estamos almorzando ¡Rico! Hamburguesa para el gordo Yusa está buscando de tomar Mari tiene un pan que se ve buenísimo Como de camarones Pero eso sí, es wrap, esa vaina no es un wrap Es un pan Sí ¡Nos vamos! ¡No! Este parque cierra muy temprano Cierra a las 5, pero ya nos vamos Baby, qué bello Estoy demasiado consentida Acabo de entrar a la habitación ¿Mi anillo? Ah, me lo acabo de quitar Porque Es que, o sea, entramos a la habitación Yusa y María Gabriela nos acaban de dejar aquí Y estoy que... Y yo que... No hay nada en la habitación para mí No hay nada, no hay nada Y el gordo y que... Pero yo pedí Saben que él siempre metía algo en la habitación Y, o sea, como que... Él mi cumpleaños pasado lo puso Puso que sí globos Y el aniversario puso que sí globos Y unas toallas y unas cosas Entonces yo así como que Seguramente me ponés algo Entonces... No había nada Y yo... Y el gordo y dije Sí, yo te prometo Que lo mandé a poder Fue muy gracioso Le pedí unos regalitos a Mariali Y le llegó el primero No me puedo mover porque... Me acabo de bañar Ay, para mí Le compré estas rositas Sí, todo tiene como escarcha Estaba espectacular Estábamos ahorita así como que... Y el divo tocaba por el BAM BAM Y yo... Sí, pero tocó durísimo Happy birthday, my sweetest person Rosas are red, violets are blue Who the heck cares? Just know I love you, baby ¿Cómo escribes estas cosas tan bellas? Juanbrek te debería contratar I love you Hope you have a magical birthday Baby, gracias Te amo Te amo, amo Me las puedo llevar La otra vez no me las pude llevar O sea, si quieres intentar llevarte No creo que se vea Debería vestirme O sea, es muy fáciles de llevar Es así que no me puedo mover Literalmente no me puedo mover Desnuda en mi cumpleaños Mua 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 Este como estaba hace veinticuatro años Siii Como Dios te trajo al mundo Como Dios me trajo al mundo Miquel caota Miquel está cantando feliz con Mariali Miquel está cantando feliz con Mariali Sabes que no me lo voy a poner Baby, tú lo tienes que poner No Baby, we've talked about this No, no me vale We've talked about this Gordo, gordo Baby Son dos Happy birthday 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 Mi amor Todos hicieron lo mismo Baby Perdiste tus habilidades y dejó al mic ¿Qué pasó? Todas las Las Ah, porque como que todo vino en un paquete Y dejó un mensaje Y no sabía que lo iban a poner en todos Baby Todos estos sujes y caramelos Y dulces Y cosas de esas Son cosas ricas y bonitas Me cago Miquel está tan preocupada de que no ibas a tener clavos en tu cumpleaños No estaba preocupada Oh Pero la casa está lleno Tú sabías, que eres una consentida Sabías que eres una consentida que recibe clavos en su cumple año Estaría tan calch Pero viste, recibiste flores, que no sabía escribir Flores, si no sabía flores, gracias Y snacks y cositas Voy a abrir esto para que me capture, es el fotografía Tampoco lo gigante que es O sea, el del aniversario, era mucho más pequeño ¿Recuerdas? Cumpleaños, mato, aniversario Me encantan las flores, están bellísimas Me encanta, me encanta todo Tiene un Mickey y un Minnie Tenemos la torta Esta es la torta, la torta de cumpleaños Bueno, la segunda torta Mira, y esta bandeja que, o sea que es muy aleja Es como de vidrio Es una bandeja que dice happy birthday Esta buenísimo Esta es para nosotros, a esta nos la llevamos Claro, pero yo, esto lo voy a tener para siempre Esta, es de vidrio Pero no sé si llaman esta tortita para cantar cumpleaños de restaurante No sé si, o sea, ¿dejarán? ¿Por qué no? Tú puedes decir, mira, trae mi torta Pues si no, cuando nos la vamos a comer, vamos a llevarla Dale, vamos a llevarla Sí, ellos tendrán vela Ah, piensa en estos Disney, mira, te dan hasta el plato, solo te dan vela Su madre Es verdad Debe ser porque es una vaina gringa ¿Dónde está? Ah, seguramente ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi vida! Mira, aquí están los globitos ¡Chu, chu, chu, chu! Y esta canta, miren ¡Feliz cumpleaños! 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 y estamos en el zapato bajito, pero no estuve en el tacón vamos a buscarte el sofá para que te montes no, porque caminamos mucho desde donde estacionamos está muy lleno, pero vamos a comer italiano yo sé, maggiare fori maggiare italiano al posto, al ristorante y portobelo bueno, ahorita está impresionada con nuestras habilidades en el italiano no, pero por qué la caga? no, está impresionada pero estabas hablando de eso como se dice impresionada? le piace estamos aquí, es bellísimo todo bellísimo, bellísimo tú, tú eres tú eres bello tú eres el más bello del mundo tú eres la más bella del universo tú eres el más bello del mundo tú eres el más bello del mundo ay, se va a apagar la vela déjame apagarla ahí vamos mucha brisa que bello vamos vas a cantar o la soplo ya no, la soplo ya no, la soplo ya no tienes que cantar cumpleaños feliz deseamos a ti cumpleaños cumpleaños 10 sorry, sorry, no se me ocurrió el deseo ya tengo todo 24 años de vida ya no sabe nada porque se paga la luz en la torta Mariela está tomando una de las decisiones más importantes de su vida quiero o no quiero esta gorra la gorra de Goofy miren lo que vamos a comprar para nuestro carro y también uno de mini este se va a poder para el 4 de julio aunque no sé mi, 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 mi Ups, quedo con mi gorra que hacen yo soy Mariela ven, cómprate tu gorra no, yo creo que no ah, no no sientes que te vemos los dientes igualitos no, bebe para nada esa es la que creo que me voy a comprar es el medio te vemos los dientes iguales, ¿verdad? no no sé